No volví pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras no vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Una niña que sufre y suspira Y allá entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Ya se fueron las noches aquellas Que a ti te traían las bonitas canciones Ahora canto de amor para aquella Y a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida No hace falta que prendas la luz No hace falta que prendas la luz No hace falta que prendas la luz ¡Fuera so�! Y mientras es que prendas la luz